En lo que va del año, cuatro personas han perdido la vida tras ser alcanzadas por un rayo, declaró el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Felipe Reina Romero. Explicó que según los registros del Archivo Histórico, los municipios de Ocotlán de Morelos y Cimatlán de Álvarez son las zonas en las que se presentan este tipo de fenómenos meteorológicos. Pues perecieron siete personas por rayo en el 2015 y este año ya llevamos cuatro personas que han perdido la vida por este mismo motivo. Por supuesto que la Coordinación Estatal de Protección Civil ha insistido con los presidentes municipales que al mismo tiempo son presidentes de los consejos municipales de protección civil. Hemos insistido con los coordinadores municipales de protección civil en cuáles son las providencias que deben de tomar a efecto de poder evitar precisamente exponerse a los rayos. La falta de información y comprensión respecto al tema en las comunidades rurales es uno de los factores que pone en riesgo la vida de los pobladores, quienes no toman en cuenta las medidas de prevención cuando se presenta una tormenta eléctrica. Y en donde les agarra la lluvia debe ser buscar un descampado y hincarse y ponerse en cunclillas o acostarse en el piso, en el suelo a efecto de evitar ser una persona que atraiga los rayos. Desafortunadamente, tanto el año pasado como este año 2015, el común denominador es que se refugien bajo los árboles, el común denominador es que van corriendo para evitar mojarse y esto es lo que ha originado precisamente la descarga de los rayos. Bajo este contexto, Felipe Reina Romero explicó que el último deceso se registró en un cerro conocido como María Sánchez, en la población de San Jerónimo Segache, Ocotlán, en donde un hombre perdió la vida a consecuencia de una descarga eléctrica y cinco más siguen hospitalizadas en estado de gravedad. Un evento de este tipo, desafortunadamente de los cinco muere la persona mayor en el lugar y las cuatro personas que se identificaron como sobrinos del que perece, pues están graves, dos de ellos con mayor gravedad en los hospitales de esta ciudad de Oaxaca. Esto es lo que está sucediendo. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez